Con la llegada de la primavera, el aumento de las horas luz y de la temperatura, factores que juegan un rol importante en la reproducción de las opias, se desencadenan acciones y reacciones internas que provocan el comportamiento reproductivo inicial llamado cortejo sexual. El macho mantiene sus aletas erguidas, se roza constantemente con la hembra en la superficie del agua, en una zona predeterminada comienza a escarbar y realiza el nido, el cual es circular, está ubicado rodeado de maleza para su protección. Ahí es donde la hembra de Soba, acto seguido, el macho fecunda los huevos. Una vez fecundados, son cuidados muy celosamente por el macho. Él, con movimientos constantes de las aletas, oxigena el agua. La hembra, por su parte, la guarda un poco alejada, realizando la labor de primera barrera de defensa de posibles agresores. Al pasar los días, los padres abandonan la custodia. Ya han empezado a nacer miles de alevinos, los cuales aún tienen el vitelo, reservorio alimenticio, y son de un color bordeo intenso. Comienzan a nadar, y el calor y la movilidad no son los óptimos, por lo tanto, son atacados por los primeros depredadores, los insectos y larvas de agua. Acto seguido, los segundos depredadores aparecen. Palometas, mojarras, panzones, dentudos, pisetas, carpas y tejerreyes predicen el futuro de los alevinos, e intentan truncar su mandato natural de depredadores, por lo que comienzan a alimentarse de ellos. Los plumíferos hacen lo suyo y predan los pocos alevinos que quedan. Patos, garzas, caracoleros, bichos feos acuden a la cita. Luego aparecen los colores que permiten que las soplias se camuflen. Responsables de estos son las células cromatóforas. Es así que comienza en las soplias una actitud cazadora con las mejores herramientas, camuflaje ideal y dentadura letal. Se invierte en los roles y es ella la cazadora. Pero lamentablemente, para lograr esto, solamente han sobrevivido el 0,5% de los huevos iniciales. Cinco juveniles que tendrán el mandato natural de llegar a la adultez para volver a reproducirse. Esta reproducción podrá darse si las condiciones climáticas adversas, sequía, heladas, contaminación, la depredación y la pesca irracional, lo permiten. Tenemos que aunarnos, controlar, denunciar, pescar y devolver. No, 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 no. No, 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 no. Acá estamos empezando un nuevo vídeo de pesca acá con un amigo que hace mucho que no lo veía y más que nada hace mucho que no salía a pescar con él, Mauro. En a pescar acá y bueno vamos a ver si sale algo. Hace un ratito llegamos 5 minutos y pico algo o no? Si, alguna vieja de agua. Ya algo hubo, un piquecito hubo, pero bueno vamos a ver si sale algo y se lo mostramos acá en el video. ¿Les parece bárbaro? Saludos. Dale, 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 vamos. Se viene la primera. ¡Hermosa tarucha! Tranquilo amigo. Buscando y buscando el señor. Buscando acá, en el pocito de Lucas. ¿Y? Bien. La taruchita. ¡Hermosa tarucha! ¿Contento señor? Sí, la verdad que el día de pesca este es bárbaro, se los recomiendo. A ver, a ver, subo, 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 subo el bichito. Así lo mostramos. Más de abajo, más de abajo, abajo de la olla. Ahí está. Miren qué color tornasolado que tiene. A ver, vamos a tener una pancita. Y están los 7, 8 kilos la tarucha. ¿7, 8 kilos? Le falta crecer todavía. Ahora la vamos a devolver a la taruchita. Una fotito. Para que nos siga dando alegría a la tarucha. Sí, ¿no? Una fotito y al agua. Bien, pescador. Bueno, vamos a hacer la devolución. Miren lo que es. Bien tornasolada. No llega al kilo, pero es bastante linda, ¿no? Pecha deportiva. 100%. Vamos al agua. Pasito de Lucas. Pasito. Como la aguita. A ver, está de bota. Empújala un cachitito. Vamos. Si no, con la caña. Ahora la empujamos con el... Para que se exigine un poquito más. Hermoso. El río. Hermoso. Hermoso. Bueno, ahora la empujamos para que se vaya porque está... Eso, con la puntita de la caña. Ahí está. Arranca, 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 arranca. Hay que oxigenarla. Bueno, si no, la vamos a sacar para que se oxigene. Pobrecita, porque fue de costado de donde... Ahí está. Ahí arrancó. Ahí se fue. Listo. Bueno. Toto, sensaciones. Muy bien. La verdad que el pocito de Lucas cumple, ¿eh? Excelente. Sigamos con la pesca. ¡Esa! ¡Ea! ¡Taruchingui! La segunda está costando. Está difícil la pesca, ¿no? Acá seguimos en el pocito de Lucas con la segunda tarucha del día. Con la mojarrita especial de la casa. Bueno, el pocito de Lucas, muy recomendable. Síganos. Bien, bien. Bien ahí, ¿eh? ¿Hacemos la devolución? ¿Te animas a hacer la devolución? Vamos, vamos, vamos. Pichito lo sacamos al agua. Al agua. Listo. Vamos a reutilizar. ¿Cómo viene? Viene, viene, viene. Agarradora. Esa. Pelela, pelela. Tranquilo, pelela. Tranquilo. Pelela, tranquilo. Disfrútela, señor. Viene la mortífera. Caña arriba. A ver. Ahí va. Dejala, dejala que se canse el cachito. Dejala que se canse. Eso. Material no apto para niños. Uh, lindo. La mortífera. Anda, anda, anda vos. Eso. Que el pez te siga vos. No, vos al pez. Eso. Eso, bien. Eso, bien ahí. Muy bien. Y ahí. Agarrala, agarrala. Eh, muy bien. Agarrala. Ahora sí. Che, me parece que la pescaste mal, eh. Ahora sí. La pescaste mal, Toto. A ver. Y, está mal pescada. El labio la agarraste. Mirá. Qué lindo. Qué lindo bicho, loco. Qué lindo bicho. La llevan un kilito o así? Y, está en el kilo. Bueno. Sale foto, me parece. A ver. Sí. A ver, qué lindo. Uh, viste que te dije ese sol, tómelos. Bueno. Hermoso ejemplar. Bueno, este ejemplar de tarucha, acá en el Pozito de Lucas, está rondando los 4 o 5 kilos. No seas pescador, no seas mentiroso. No, pero en un kilito anda. Lindo, lindo bichito. Para que sacamos fotito. La devolución. Bueno. Como siempre acá, con trozos del infierno, devolviendo pesca deportiva. Perfecto. Vamos. Pescamos y devolvemos. Uh, miró. Bien, Toto. Saltífero. Excelente. Buena pesca, eh. Buena pesca. Gracias, Lucas. Bien, amigo. Se venía con la especial de la casa. ¿Cuál es el gran problema de todo esto? No tenemos que... Nos olvidamos de las mojarritas. Y se ve que acá, en el Pozito de Lucas, las mojarras tienen un bocachito. Aquí vemos otro ejemplar. Bigote se tomó franco, ¿no? El de la carnada. Nos dejó sin carnada, pero no importa. Un abrazo a bigote, eh. Ya tenemos otro ejemplar. Gracias a acá, Día de Pesca, Luquita. Nos trae al lugar justo. Aparte, este tiene un ojo clínico, parece, para verlo, pocito. Che, qué linda, eh. Bueno. Bueno, sale fotito. Sale fotito. Bien, eh. Muy bien, eh. Bien ahí, listo. El monstruo. Se fue. En las profundidades. Espectacular, eh. Seguimos con más pesca. Bien. No saben la vida que hay. Recién pasaron unos chicos colando agua. Lleno de camarones. Lleno, lleno, lleno. Miren. Miren cómo salta. Lleno de camarones. Y bueno, vamos a ver si hay pesca con esto también. Bajaron acá, colaron y... Vamos a ver si podemos sacar algo. Lindo para el pejarre, pero bueno. No, no. No traje nada para el pejarre. Seguimos pescando. Como se la dan, se la darán cuenta, el señor se vino a relajar, ¿no? Vino a pescar y vino a relajarse. ¿Cómo está la pesca? Cuéntame un poquito. Y la verdad que la pesca tuvo su punto como más arriba de todo. Sacamos varias paruchas, tamaño considerable. Pero bueno, el día acompaña que no se viene a relajar, ¿no? Está con el día de pesca. Luquitas y peces del infierno. Un pocito de lucas acá en Brands. Saludos. Qué grande. Muy buena pesca está haciendo, ¿no? Ahí. Con el bollerito. Tranquilo el señor. Y bueno, buscando, siguiendo, buscando lugares, ¿no? Seguimos buscando lugares para seguir pescando. Y de a poquito, de a poquito, vamos buscando, bueno, a toda la gente para que se venga a tirar un poco la caña, a relajarse. Pero no está nunca la pesca en el mismo lugar, hay que buscarla, ¿no? Tiene la luquitas, ¿eh? Suscríbanse, ¿no? Sí, sí, abrazo. Estamos terminando una gran jornada de pesca. La verdad, muy lindo acá pasarlo con mi amigo, con Toto. Hace bastante que no salíamos a pescar y, bueno, se dio la oportunidad y, la verdad, acá el señor hizo una excelente pesca. Bueno, la verdad que, con mi guía de pesca como Luquita, uno no puede pedir más, ¿eh? Un pozo clínico para el pocito de Luca, ¿eh? Me decía, dale más profundidad, subirlo un poquito, galetea un poco. La verdad, uno no deja de sorprenderse. Aprende todos los días. Bueno, bien, bien, bien. Buenísimo que te haya gustado el lugar y, bueno, acá con esta postal, con el río de fondo. Y, bueno, nos vamos despidiendo para el próximo video. Suscríbanse, por favor. Denle like. Y, bueno, Toto, vas a salir en... Vas a ser famoso ahora. Bueno, saludos para todos. Bueno, nos vemos en la próxima pesca. Saludos. San Luis Moreno. Toto, Moter. y, bueno, hacen,